Desde hoy en Popayán se retoma la medida de pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad y minimizar la posibilidad de accidentes. Vamos a retomar el pico y placa que veníamos ejecutando desde enero del presente año. Ese es el objetivo, básicamente minimizar la posibilidad de accidentes y garantizar una movilidad segura origen destino. La primera semana será pedagógica y luego la sanción será económica. Y vamos a tener una semana de pedagogía del 1 de octubre al 7 de octubre para que todos entremos en amplio conocimiento de este tema y logremos minimizar también los impactos a futuro. Es de recordar que el pico y placa en Popayán fue suspendido desde el mes de abril a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces les recomiendo atender bien esas fechas. ¿Cuáles son esas fechas? A partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre rige el pico y placa del segundo semestre que se indicaba en el decreto 075 de enero del 2020. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!